Sí, saludos, buenas noches. Después de los históricos días que vivimos en este mes de abril, los elementos pagados desde el exterior no han logrado provocar el estallido social que debían producir. A pesar de las claras indicaciones que han recibido al detalle, no llegan realmente a sembrarse en el pueblo ni cuentan con arraigo alguno. Esa es la verdad. Es por eso que tratan de reinventarse y de buscar de forma desesperada la forma de cumplir con la encomienda que tienen. Bien, Luis Manuel Otero Alcántara. Aquí está, nuevamente. Ahora anuncia a todas voces que inició una nueva huelga de hambre. Recuerden que ya hizo algo parecido en noviembre. La llamada farsa de San Isidro que buscaba solidaridad con un sancionado por desacato de pésima conducta social. Dos ideas, quiero compartir con ustedes, dos ideas acerca de las huelgas de hambre. Primero, las huelgas de hambre son parte de los métodos de lucha no convencional que recogen en sus manuales las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esa es la primera idea. Segundo, el prestigio o la efectividad de este método para los contrarrevolucionarios es algo muy dudoso. ¿Por qué? Miren, vamos a recordar desde la huelga del aguacate de la tristemente célebre Marta Beatriz Roque. Ahí está, la llegada de fondos, tomaticos o croquetas para José Daniel Ferrer en plena huelga de hambre. Aquí recordamos algunas imágenes recientes, pero también la factura de alimentos mediante tu envío que le llegó a los participantes de la farsa del mes de noviembre. A pesar de la triste historia reciente de estos ayunos, insisten en el método. Vamos a recordar algo que yo les mostré hace unas semanas, una conversación entre Otero y una ciudadana venezolana que le da ciertas orientaciones. Vamos a recordar aquello. Hace todo para solicitarlo al poder formal, pero informalmente uno comienza a ejercer una serie de estrategias para que haya presión o persuasión sobre los que tienen el poder informal. Entonces, ese es el ámbito de decisión, ¿ok? Y ahí tú consideras los dos. Yo te doy ideas, contexto, nada, yo te dirijo. Yo te dirijo. ¿Quién es la que dirige? Carla Velázquez. ¿Quién es? Vamos a profundizar un poco. Ciudadana venezolana, de origen venezolano, residente en México, en la capital. Es abogada de profesión especialista en gestión de proyectos subversivos que abarcan temas como género, racialidad, diversidad sexual, entre otros. Actualmente, su cargo, jefa del programa Cuba del Instituto Nacional Demócrata. Veamos otros elementos de esta persona. Bueno, este Instituto Nacional Demócrata, una agencia no gubernamental de los Estados Unidos, ¿qué financia? ¿Qué hace? Financiar a grupos de personas para que ejecuten planes subversivos y desestabilizadores en países progresistas. Especial atención a Cuba y a Nicaragua. El NDI, por sus siglas en inglés, organiza proyectos que encubren el verdadero objetivo, entre ellos, bueno, la promoción de liderazgo, la capacitación de jóvenes activistas. En el año 2020, la ANET, por eso ven aquí el logotipo de la ANET, bueno, la ANET le otorgó medio millón de dólares, 500 mil dólares, al Instituto Nacional Demócrata. Esta llamada que recordamos, donde le dice esta persona, Otero Alcántara, que yo te dirijo, fue de algunas, hace algunas semanas realmente, pero ahora está la huelga. La pregunta es, ¿seguirá dirigiéndolo? ¿Quieren escuchar a Carla, la venezolana? Muy fresquita la conversación con la contrarrevolucionaria Genicelis Borroto Vega. En redes sociales, aquí la tienen, África Reina, BV, cercana a Otero Alcántara, promotora de sus ideas, y con Yanelis Leiva Núñez. Vamos a ver a Yanelis, aquí está su perfil también. Contrarrevolucionaria cubana radicada en España, organiza desde allá acciones de San Isidro. Tiene la importante, oigan, la importante tarea de recepcionar dinero del que envían entidades norteamericanas, entre ellas la ANET, precisamente, para la subversión aquí en Cuba. Vamos a escuchar las indicaciones que traslada Carla Velázquez, la venezolana que vive en México, a Otero Alcántara, pero lo hace a través de ellas dos. Adelante, vamos a oír. Lo primero es que una huelga de hambre tiene peticiones, entonces la huelga de hambre siempre, sí, es un método que puede ser exitoso si uno lo hace bien. Para hacerlo bien, uno tiene que tener unas peticiones, y esas peticiones, la primera tiene que ser más, la más fácil de cumplir. ¿Para qué? Para que tú no te mueras de hambre, porque tú no te quieres morir de hambre. Entonces, las tres solicitudes se las paso escritas a África para que se las puedas decir. ¿Por qué no vemos cuáles son las tres demandas que le enviaron a Otero? Los tres motivos que redactó la jefa del programa Cuba, del Instituto Nacional Demócrata, para su huelga de hambre. Aquí ven, textual. Este es el WhatsApp, por donde lo envió incluso. Uno, levantar el estado de sitio, dos, devolución de sus obras de arte, tres, respetar el ejercicio de las libertades artísticas. ¿Habrá podido recibir el mensaje el huelguista? Porque fíjense, no fue directamente a él, fue a través de estas dos personas cercanas. ¿O será que no? No recibió el mensaje y este, esta presunta huelga, esta sí es un acto patriótico de verdad. Aquí, en este caso, nadie da indicaciones desde el exterior. Vamos a su muro en Facebook, el día 25 de abril, al de Otero Alcántara, por favor. Vamos a avanzar, que llegará hasta el día 25 de abril. Ahí nos encontramos, la exposición de motivos, y aquí las tienen. Número uno, levantamiento del estado de sitio. Número dos, estos son los motivos por los cuales él está en huelga, ¿eh? Su soberano deseo. Dos, devolución de sus obras de arte. Tres, respeto al ejercicio de las libertades artísticas, de manera plena. Vamos a comparar. Miren, ¿qué me dicen ustedes? Indicaciones de la jefa, por acá, en amarillo, y aquí, en su post. ¿Quieren leer? Tomarse el trabajo. Motivo uno, motivo dos, motivo tres. Tal vez pudieran haber cambiado un tanto la redacción. ¿Queda alguna duda? Es más, miren, a estos personajes se lo planifican todo. Hasta cómo grabar un video para las redes sociales. Esos que ellos quieren que parezcan tan espontáneos, tan sinceros. Escuchen conmigo. Adelante. Mira, algo importante, cuando vayan a grabarlo, en términos incluso estéticos, hagan esto, África. Antes le dices, cuando cuente una, dos, tres, con los dedos, al tres, comienzas. O sea, decirle a Luis Manuel, porque si yo lo llamo, es verdad lo que dice Yanelys, que van a decir, como ya le han dicho, y como ya me sacaron el noticiero, que yo soy la que le dice a Luisma lo que tiene que hacer. Entonces, comunícale cuando le hables de las tres peticiones, dile, estuvimos hablando Yanelys, Madrina y yo, porque él a veces me dice así y la policía no sabe de ese sobrenombre. Sacaron a la Madrina en el noticiero. Bueno, por suerte la policía no sabe ese nombre. No lo sabía, Madrina. ¿Quieren seguir escuchando un poco más? Vamos, por favor. Encontré a alguien y le voy a decir para tener una reunión el lunes, porque él ha trabajado antes con nosotros. O sea, voy a ver, vamos a contratar a un agente de medios, sabes, que te haga, que te busque las entrevistas con la gente más importante. ¿Escucharon esto? Bueno, son convocatorias de una efectividad mínima, invisibles prácticamente. Por ejemplo, vean una de las convocatorias, Movimiento San Isidro, llamo a todos los que se han acercado valientemente a nuestra sede, bueno, para aprender sobre la salud, en fin, aquí están haciendo toda una convocatoria. Aquí vemos a Anameli Ramos, es ahora, dice que hay una concentración en el parque de enfrente de la terminal de trenes en La Habana Vieja. Llegó el momento, el equipo de Chapeando de Radio Rebelde fue, no encontró a nadie. Parece que Anameli, de alguna manera, desde México, imaginó algo que no estaba pasando. Por cierto, Anameli Ramos, que amenaza una y otra vez desde allí, desde México, y que convoca a la solidaridad con su hermano huelguista, Alcántara, a veces se contradice, por fin, con o sin Alcántara, uno u otro. Vamos a escuchar a Anameli. Nada, que hagamos algo para proteger a Michael, el problema es que a todo el mundo no es querida a mí, ¿entiendes? El único que me pide, que cuando entonces ya le digo algo y se molesta es uno, no lo otro. Lamentablemente para ellos, muy favorable para nosotros, todos los caminos conducen a Roma. Y personajes que se dicen auténticos, dueños de sus actos, se suman también a todo este circo. Tania Bruguera ha aprovechado el contexto y, como se sabe, siempre busca visibilidad. Ahora, después de amplias contradicciones con San Isidro, porque Tania ha afirmado, no tan públicamente, que son marginales, que reciben más dinero que ellas, porque San Isidro y Otero se les han ido muy adelante. Bueno, ahora Tania ha cambiado. Miren, aquí hay, por ejemplo, una conversación que sostuvo, es un audio, acabo de hablar con Luis Manuel, la conversación sin editar, nos estábamos despidiendo, toda una apología. Ella se solidariza, busca confraternizar nuevamente con el fallido héroe de esta historia circense. ¿Qué ustedes creen? ¿Hacerse eco de estas personas? ¿Seguir la ruta de una farsa más que clara y con poco sentimiento real? Bueno, voy a rectificar, sí, real, pero real por el dinero, ¿eh? Nueva acción provocadora, instada, dirigida, controlada, financiada por los amos de siempre, con los mismos propósitos de siempre. Continuar o no en ella, y las consecuencias que tendrá para él, miren, dependerá con toda certeza de las orientaciones que reciba desde el exterior. Creer que es un acto legítimo de rebeldía o patriotismo después de estas pruebas, bueno, ya eso queda de parte de todos nosotros, ¿eh? Yo no creo que muchos, que muchos recuerden lo que ocurrió el 23 de febrero del año 2010. No les dice nada la fecha, ¿verdad? Bueno, buscando chantajear a las autoridades cubanas, un delincuente común murió ese día. ¿Por qué? Murió porque quiso hacerlo, alentado por otros desde el exterior. Y murió ilusionado, ¿sí?, con demandas que solo eran lógicas en su cabeza. Se le acabó el tiempo, murió antes de recibir la seña para que cambiara la táctica. Han pasado 11 años, 11 años después, muy poco realmente, yo creo que lo recuerden. Bueno, huelga de hambre, orientaciones secretas, algunas oyeron casi como un susurro, precisiones de cada detalle, provocar al Estado, buscar reacciones dentro, fuera de Cuba, que se desate todo un caos que no les acaba de llegar, porque siguen sin tener arraigo real. Es imposible que tengan ese arraigo ante un pueblo como este. Esto no es todo. Tengo mucho más, muchísimo más. Volveré muy pronto. Buenas noches. Buenas noches.